bueno para hacer algo en la vida hay que creer en uno mismo y esta muchacha natalie suárez cree en ella pues le gusta el boxeo estudiante universitaria y pues yo mediante que siempre le vaya muy bien aquí está la princesa suárez la princesa oye vean cómo conecta la princesa al saco oye vean vean a la a la princesa natalie suárez está aquí oye bárbaro talento del boxeo materno nicaragüense pues poco a poco en desarrollo el próximo miércoles 15 de febrero tiene combate aquí en el gimnasio nicarau es del team luis mena luis mena también hay siempre acompañada con kelly ramírez y también con el río caballero árbara me encanta me encanta me encanta me encanta como de hoy es que rápida que esta chavala oye bárbaro eso bárbaro 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 natalie suárez la princesa desde el nicaragua amigos la princesa la princesa la princesa cómo se ganan los combates en el gimnasio cómo se ganan los combates en el gimnasio en el gimnasio entrenando entrenando corriendo haciendo dieta para hacer algún día campeón del mundo campeón del mundo campeón del mundo natalie suárez la princesa